Del Aguasteca Hidalguense Caloch Mix Y este es el estilo y el sabor Grupo Chimpanas Guitarra Y este es un éxito más De la organización Los Magníficos de la Cumbia Allá en New York Hoy nada más Que cumbión Quintana El Aguasteca Hidalguense El Aguasteca Hidalguense El Aguasteca Hidalguense Caloch Mix Caloch Mix El Aguasteca Hidalguense 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero saber De aquel marcaré Del odio a tu amor En mi corazón No quiero saber De aquel marcaré Del odio a tu amor Como sufre mi corazón Con el globo Del odio Y nuevamente Marco, el maldito lunes Esta es mi vida Como un cuento me pasó Una princesa Con sus ojos Me embrujó Y al besarme Muchas cosas Prometió Esta es mi vida Y no es nada de ficción Un castillo Un castillo De amargura Me dejó Me dejó El calabozo Prisionero De su amor Contra el dragón De sus mentiras Yo luché Yo luché Espada en mano A sus pies Me derrumbé Contra el dragón De su belleza Proteste Proteste Y sin lleno Su corazón Yo conquisté Y este es el estilo Y el sabor Grupo Quint Este solitario Que ve Tanto Dictucia Creería Que si era la dignidad, que tenías que partir Solo tengo de ti, una fotografía Soy humano y duele esta herida ¿Cómo pude decir palabras? No, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Siento amor, voy perdido Está débil mi corazón Palabras no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor ya no vivo Solo tengo desolación Yo no sé qué hacer, me veo sentar lejos a la vez Pensé que era un buen momento para hacerlo bien Identificar Entiendo que no soy perfecto en ningún caso Pero aprenderé, sé que tuve mil fallas y que cambiaré Por mí es un día más Quédate a mi lado, vamos a empezar Olvida el pasado, entiende que ya Quiero que vuelvas Vuelve a mí Rompeme a pedazos si te sientes mal Coge de mi mano para caminar Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Vuelve a mí No puedo más, tendré que hacer de tripas corazón Y no podré secar con otros besos esta enorme sed que tengo de ti Será el calor de tu cuerpo cuando se junte con mi piel Arte, me pide cada hora y cada anochecer Te necesito aquí Quédate a mi lado, vamos a empezar Olvida el pasado, entiende que ya Quiero que vuelvas Vuelve a mí Rompeme a pedazos si te sientes mal Coge de mi mano para caminar Quiero que vuelvas Vuelve a mí Yo si te quiero, quiero mi amor Yo si te amo con mucha pasión Tienes mentira, mi forma de ser Lo que yo siento, no puedo creer Nunca he sentido, no hay nada especial Soy como cosas, no son ando mal Es el amor, me hace temblar Es tu boquita, no puedo besar Posicionado por mí Vuelve solamente pensando en mi corazón Tú a ti me haces sufrir No me miras, no me hablas, no me dices nada Tienes que ser de mí Un cuento enamorado, saliendo por un abono Es que te hago muy lejos de ti Pero un día será rechazada A ver la misma forma que yo Tienes que ser de mí Tienes que ser de mí Tienes que ser de mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a tú no me importas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A esta hora está llamando mi ex El mismo cuenta otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejarte saber Que... No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a tú no me importas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Preguntos y todo está bien, me dicen llorando, estoy sufriendo por ella. Tú llorando por él y yo por ella, juntos los dos caminando, en busca de amor, en busca de amor, en sincero. Tú llorando por él y yo por ella, no correspondidos en el amor, somos olvidados por el ángel del amor. Y este es el estilo y el sabor, grupo Quintana, y el equipo, y el equipo, los tengo. Todo el equipo de lado a lado, adivinen quién ha llegado, ¡ay sí sí! ¡ay sí sí! ¡ay sí sí! Nuestra historia terminó, pues ya tienes a alguien más, y ese alguien o soy yo. Ay, qué dolor, siente hoy mi corazón. Sé que te voy a extrañar, no sabes cuánto duele, Que estés con alguien más, si no sea yo, en vez de tus labios. Sé que te voy a extrañar, no sabes cuánto duele, Oye, nada más que cuñón Quintana Ay, sí, sí, ay, sí, sí, ay, sí, sí Y suenele sabroso El día en que te conocí me enamoré Nunca yo me imaginé entregarme a ti Con locura y pasión yo me entregué Todo este corazón yo te lo doy El día en que te conocí me enamoré Tú llegaste a mi vida sin querer El día en que te conocí yo fui feliz Y a tu lado conocí el amor Dentro de mi corazón floreció Un nuevo amanecer en el amor El día en que te conocí me enamoré Tú llegaste a mi vida sin querer Báilale, báilale Un día sin verte yo estallé Tu y a tu perdido yo te acuerde Y a soledad me marcharé Si me sigo a nadie yo partiré Duele por tu corazón Duele por tu desamor Y empieza a sangrar Y empieza a llorar Ya no volveré a cantar Ya no volveré a reír Solo quiere sufrir Solo quiere morir Tus días mataron todos mis sueños Tus días matando mis sentimientos Tus días matando todos mis sueños Tus días matando todos mis sueños Tus días matando mis sentimientos Tus días matando todos mis sueños Tus días matando a todos mis sueños Tus días matando todos mis sueños Solo una noche Te tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuevo en sirena Tu bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Y de nuevo, otra vez Te busco corazón y no te encuentro Te busco corazón y no te encuentro Siento el amor que estás ocultando Aunque tú lo niegues, estás en mis labios Niña, no te engañes Aunque despiertes en otra cama Vivir las estrellas desde su ventana No te mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien Escucha bien Mi corazón Es que eres tú Mi bendición Que acaso no habías prometido Un eterno amor Balán Guerrero Balán Guerrero Tú Eres la mujer más hermosa Que soñé Que soñé Tú Eres mi cielo Mi vida Mi experiencia Tú Eres mi sueño hecho realidad Me miras y me besas Me miras y me besas con lujo Te amo Eres tan hermosa Me gustas, me fascinas Y nadie como tú Continúo Quiero estar muy feliz Tú ¡Uuuh ya! Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fue que tú, te quedas sin amor, si es que siempre es su ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión, él fue diseñado Si esto fuera un juego amor, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amabas de verdad, y ahora solo has sentimiento en mi que puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar, y gracias a ti y a toda tu mandado hoy no puedo reemplazarte Y él iba a imaginar, necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Y ese es el estilo y el sabor Grimotín 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 Solo quiero decirte que mucho no lamento Otro año llegó a mi puerta y estaba abierta Si me engañas que te hago en este sentimiento Hoy me prendo y me engaño y te digo lo que siento Es mejor hacer que mentirte en mis sentimientos Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Que llorar no es pecado Si quieres llorar Si quieres llorar Que llorar no es pecado ¿Qué quieres llorar, let's get back to you Gracias por ver el video. 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 ¡Tambones! 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 Le daba el corazón, la llevaba hasta el sol, era mala Ella era muy bella, un ángel que al mirarte te hechizaba Pero en su interior, vivía solo interés, era mala Muy mala, era mala Un ángel malvado, me ha engañado Y vivo el sufrimiento de estar a su lado Yo solo soy culpable de este amor Y solo soy culpable de este amor Solo yo Yo solo soy culpable de este amor Calochmix No puedo ver el tren partir, y tu triste mirar, esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice, espérame, el tiempo pasará Un año no es un signo y yo Volveré Oh que difícil es, vivir sin tu amor Oye que bueno Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasará El tiempo pasa, espérame Volveré El tiempo pasa, espérame, volveré El tiempo pasa, espérame, volveré Piensen y siempre así Que el tiempo pasará Amor, amor, amor El tiempo pasa, espérame, volveré El tiempo pasa, espérame, volveré Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame, volveré Piensen y siempre así Que el tiempo pasará Amor, amor, amor Un año no es un signo y yo Volveré Piensen y siempre así Volveré Amor, amor, amor Un año no es un signo y yo Volveré Piensen y siempre así Volveré 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 Gracias por ver el video.